Estaríamos hablando que la recaudación de este país subiría inmediatamente al 15% como mínimo de la OECD. Sí, porque sería ese faltante. ¿No? Y entonces, esos recursos, los municipios tienen que estar obligados a recaudar más, a dar mejor servicio, a prestar mejor servicio de los que reclama la sociedad en cada una de nuestras ciudades. Entonces, es fundamental transformar verdaderamente este país desde lo local, lo estatal y lo federal. Yo insisto otra vez, qué bueno que se quiera hacer un proceso de seguimiento y de exigencia al Ejecutivo Federal, pero estoy convencido, porque los números así lo hablan, que lo ha hecho. Es importante entonces empezar a bajar a estados y municipios para ver cómo hace su gasto, Daniel, para evitar este tipo de circunstancias, porque no se tienen recursos suficientes en los municipios, pero sí se estrenan camionetas nuevas. ¿Y en el presupuesto 2011, señor diputado, si no del aumento de impuestos y si entiendo que los ingresos petroleros cada vez son menos, ¿o el presupuesto va a ser igual o va a ser menos? Mira, Daniel, me acabas de hacer una pregunta muy interesante. Se dice que una declaración fiscal o una ley de ingresos equitativa y justa en un país no debe ser a través del incremento de tasas de impuestos ni la generación de nuevos impuestos, sino que debe ser proporcional al crecimiento de la economía. Hoy, afortunadamente, las condiciones en el 2010 no son las mismas condiciones que vivimos en el final del 2008 y del 2009. Entonces, si la economía está creciendo, lo que esperamos ver nosotros es un aumento en la posibilidad de tener una mayor cantidad de recursos para poderlos gastar respecto al 2009. Pero, insisto, creo que ese no es el tema. El tema es que si los gobiernos municipales, los gobiernos estatales, los metiéramos al escrutinio público de poner los recursos en una caja de cristal para que la sociedad sepa los municipios y los estados en qué lo gastan, sería sumamente importante, porque lo que sí puedo decirles y puedo garantizarles es que tenemos los datos recientes de que el gobierno federal ha hecho un esfuerzo importante para hacer más eficiente el manejo de estos recursos. Transparencia, ¿qué es lo que tanto pasa? Yo, en pocas palabras, ¿no? Que el ciudadano sepa en qué se gastan sus recursos y sus ingresos. Oye, arquitecto, no. Qué cámaras de diputados. Yo me peleo, voy por el pueblo, pero sabe uno que atrás trae un grupo político que vive del presupuesto y que ha vivido por décadas y que quiere seguir teniendo el control. Y que hoy en este intermedio entre las elecciones que acaban de pasar y el 2012 hay como un periodo de relajamiento, sin embargo, en medio está el Estado de México y el gobernador del Estado de México, pues lo marcan como el probable o casi seguro candidato del rea a la presidencia de la República. Yo creo que es muy temprano para decir quiénes van a ser los perfiles de un partido y de otro. Y aquí es revolucionario, porque el ciudadano tendrá que ver de una manera interna y eso es un respeto absoluto al manejo y al trabajo que hagan cada uno de los precandidatos y el candidato de la manera en que los eleccionan. Yo, de lo que sí estoy convencido, es que no podemos poner a la sociedad de este país en medio de cada proceso electoral. En el 2009 no logramos acuerdos porque hubo cambio en la Cámara de Diputados. En el 2010 hubo una molestia otra vez por el tema de las coaliciones y no se lograron los acuerdos. Hoy hay un resentimiento porque las coaliciones tuvieron una gran oportunidad para darle oportunidad a las familias y a las personas de Puebla, de Oaxaca y de Sinaloa de tener una mejor aspiración de vida en el futuro. Y ahora lamentablemente vienen las elecciones del 2011 y los 2012. No puedes seguir estando a despensa de la sociedad, de los que sean los tiempos políticos electorales. La sociedad exige y pide que se den las reformas que requiere. La sociedad requiere hoy mejores oportunidades de empleo, requiere una mejor oportunidad en donde sus hijos puedan educarse mejor, tener acceso a la salud. Déjame decirte que en ese sentido yo estoy convencido que se requieren reformas estructurales importantes. ¿Qué significan reformas estructurales importantes? La reforma política. Sí, tenemos que darle a este país la oportunidad de que se den procesos de gobernabilidad. Hoy el Congreso está en mayoría de la oposición. Y por un interés político en lo particular no está dispuesto a que generemos en determinado momento las reformas que quiere este país. ¿Por qué se opone a que exista la reelección de diputados? Estoy de acuerdo. Hay mucho desacreditado. Está muy desacreditado el trabajo del diputado en general. Pero qué mejor que se pueda poner a la visión de los ciudadanos de saber si hizo un buen trabajo el diputado o no. Y si hizo un buen trabajo seguro que lo van a reelegir. Y si no hizo un buen trabajo seguramente no lo reelegien. Y ese político prácticamente su carrera estaría terminada. ¿Por qué a un alcalde no se le da también la misma oportunidad? Entonces yo estoy convencido pues que en este país tenemos que darle más poder a los ciudadanos. Darle una capacidad mayor de que el ciudadano pueda decidir con sus gobernantes quién sí sirve y quién nos sirve para hacer eso. Y la reforma política es fundamental. Y en ese sentido creemos que es necesario entrarle a fondo. Y los que digan que no es que pongan sus objetivos claros y precisos de cara a la sociedad que eso es lo que necesitamos. A veces el tiempo no va a alcanzar. No, no va a alcanzar. Lamentablemente te insisto y repito, el tema electoral nos ha metido en ese proceso de agenda. Lamentablemente los más perjudicados es la sociedad a la que nos debemos servir y estamos obligados a voltear para servir. Y es por eso, bueno, tú me preguntabas hace un momento qué se hace en todo este entorno. Bueno, pues hemos encontrado algunos espacios dentro de la comisión que presidencí. Y que lo decía al principio de mi gestión como diputado federal que le estoy agradecido al Partido de Acción Nacional por la oportunidad que me brindó de ser su candidato. Y estoy muy agradecido como coordinador a la diputada Josefina Vázquez Mota, que me designó como presidente de la Comisión de Vivienda. Porque desde este ámbito de la comisión me ha permitido generar un trabajo de gestión importante. Pero no solamente eso, sino de empezar a trabajar algunas iniciativas de ley que estoy convencido que le van a dar la oportunidad a este país tener mejores ciudades, tener mejores desarrollos. Y estamos trabajando en ello. Tenemos en este momento tres iniciativas que ya las vamos a meter en el arranque del próximo periodo de sesiones y que yo espero pues transitar con los otros partidos y los otros grupos políticos que lo han visto con buenos ojos para poder sacarlos adelante. Que estas iniciativas de ley se transformen ya en acuerdos claros y precisos que les permitan a nuestras ciudades crecer de una mejor manera. Tener una ciudad para todos, en donde puedan las familias vivir dentro de un tejido social mucho más armónico y más sólido. Iniciativas de ley que son de carácter nacional. Sí, así es. Déjame decirte algunas de ellas. Mira, por ejemplo, una primera que hemos venido a trabajar desde hace tiempo. Una ley de iniciativa a las leyes de protección civil. Hay dos fondos hoy nacionales, el Fonden y el Popreden. El Fonden es un fondo para desastres naturales. El Popreden es un fondo de prevención de desastres naturales. Entonces el Popreden prácticamente se está utilizando también como un elemento de reacción. Una vez que tenemos lamentablemente pérdidas humanas y un alto costo económico de recuperar la infraestructura de viabilidades, de vivienda, de salud, de educación, después de un desastre natural que es muy costoso esto, lo que nosotros estamos proponiendo es que el Popreden se le den los recursos para poderlos aplicarlos de una manera preventiva. Y si tenemos una Comisión Nacional de Vivienda, que es el organismo rector en políticas de vivienda a nivel nacional que depende de la Sede Sol, bueno, pues darle mayor capacidad de que estos recursos se puedan destinar más rápidamente para encontrar aquellos desarrollos o viviendas que están ubicadas hoy en zonas de riesgo.